No llores, no llores, no llores No llores Ok Esa es la ultima senda Ok, 1, 2, 3 ¿Quién sigue con 1, 2, 3? Sigue con 4 Ok, 1, 2, 3 No soy de matemática, por favor Que lo saque Lucho 1, 2, 3 Ahí está Lucho, su casa es de Lucho Su casa, ahí está el dueño El dueño que hable Que hable el dueño Que hable Lucho 2 El dueño Ahí está el dueño Ahí está el dueño que hable Unas palabritas ¿Quieres que pasa conmigo? Lucho Lo has dicho, lo has dicho Pero Lucho, anda Lucho Lucho Si, si ¿Quieres que traen un ánimo? Lucho Con carmen 1, 2, 3 1, 2, 3 Si, 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 si Se va sola Venimos Venimos Agárrate una pero que estés buena Abre una Gracias.